Hoy presentamos, Diego Recopila, el enigma de María José Zambra. Hoy viajamos hasta La Serena con el equipo de Diego Recopila, para investigar un caso jamás resuelto. El pasado 19 de octubre, la familia de María José Zambra Cortés, la joven madre de 30 años de edad, recibió la peor de las noticias y es que el cuerpo de su pariente había sido encontrado bajo el puente El Libertador. A esa fecha ya llevaban 50 días buscándola desesperadamente sin resultado alguno. Muy bien muchachos, nos encontramos de noche acá en la ciudad de La Serena, particularmente en el puente El Libertadores. Nos meto con Diego. Diego por favor explícanos, ¿qué es una psicofonía antes de cualquier cosa? Bueno, esta es la Spiribox, que tiene dos funciones, es también de temperaturas y también hace barrido para... poder supuestamente comunicarse con espíritus. Vale. Funciona barriendo frecuencias muy bajas. En Chile no está disponible, hay que comprarla para afuera, por lo tanto es muy poco común verla acá en estos lugares. Así que hoy día vamos a empezar a hacer psicofonías. ¿Tú sabes dónde fue el lugar exactamente, dónde se encontró? Sí, mira, particularmente la historia cronográfica, digamos, relata que el cuerpo fue encontrado justamente acá, en ese sector, donde dos niños pasaban por acá para ir al colegio. Corría el año 2019, cuando el 19 de octubre, prácticamente en el estallido social, el cuerpo fue encontrado en ese sector. Iban pasando distintos transeúntes, 7, 7 y media de la mañana, cuando se dieron cuenta dos niños, y había un saco, digamos, con un alto contenido, justamente en ese sector. Se acercaron, acá al lado hay unas canchas muy conocidas de acá de La Serena, empezaron a escarbar, y se dieron cuenta que dentro del saco, no había nada más, ni nada menos, que partes de un cuerpo humano. Llamaron a carabineros, llegó el servicio médico legal y acá acercaron todo. Te puedes preguntar a la distinta gente de acá, de la zona, cómo acercaron y lograron dar cuenta, por medio de tatuajes y ADN específicos, después de cuatro días de investigación, que el cuerpo correspondía a la ya desaparecida por más de 50 días, la señorita oriunda de la antena, María José Zambra Cortés. Lamentablemente, esta señorita dejó solo a dos niños. Sí, así que tienen un aspecto psicológico bien importante, una familia muy conocida en el sector de allá de la antena, donde lamentablemente su mamá se fue al cielo, ahí en el 2022, sin saber exactamente qué fue lo que le pasó. Porque hasta el día de hoy tú buscas en el poder judicial y no encontramos nada exactamente. Entonces te invito a que con las Spirit Box, logremos tratar de comunicarnos a ver si podemos dar alguna fe, alguna prueba que pueda ayudar a encontrar paz a las hermanas, a las primas que han estado contactándonos para poder llegar a un consenso. No sé, ¿qué opinas tú al respecto igual? Sí, mire, yo pienso que tenemos que tratar de saber qué pasó o cómo está con estas máquinas y también darle consuelo, como dices tú, a la familia, ya que esto quedó en un enigma, nunca se supo nada de qué pasó. Así que yo, por lo tanto, yo creo que hay que empezar al tiro con las psicofonías. Sí, dale, por favor. Vamos para el lado donde se encontró, a lo mejor si encontramos algo. Muy bien, María José, danos alguna señal, por favor. Mira, mira, mira. Y al tiro la espalda. María José, ¿estás acá con nosotros? Hace sonar la máquina si estás acá con nosotros. María José, primero que todo, lamentamos lo que te pasó. Esperamos que no interrumpirte en tu descanso, pero creemos que mereces el respeto de poder ayudarte. ¿Estás aquí con nosotros, María José? ¿Estás aquí con nosotros, María José? Sí, dijo. ¿Qué te pasó, María José, en este lugar? María José, ¿cómo estás? Mucho gusto, mi nombre es Oscar. Te quería preguntar, ¿estás acá entre nosotros o pudiste subir al cielo? ¿Estás descansando? Sí, me puedes decir tu nombre, por favor. ¿O te? José. ¿En qué parte podemos hacer contacto contigo? Sí. ¿Quieres que nos movilicemos, María José? A lo mejor otro lugar de acá del puente, que te sientas más segura. ¿Me voy a agarrar la Spirit Box? ¿Ah? ¿Cómo? A ver. María José, ¿estás con nosotros? Claro. Lo veníamos un poquito, a lo mejor vamos a sentir. Vamos a sentir un poquito el... Sácalo de la Spirit Box, ya está abriendo. Por acá. ¿Por acá te encontraron? Ahí. Ahí dijo, ¿viste? Ahí. ¿En qué...? ¿Cuál fue la causa de tu muerte? ¿Por qué te mataron? Sí. ¿Qué fue lo que pasó, María José? Sí. Sí. Yo creo que hay más personas acá que interrumpen en la conexión. ¿Hay otra persona que se había quitado la vida en este lugar? ¿Quién es? ¿Debi? ¿Debi? ¿Me puede decir algún nombre de las personas que se han quitado la vida en este lugar? ¿Debi? 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 Trata de decirnos un par de palabras, María José. Entiendo que quieres decirnos varias cosas, pero no se logra transmitir. ¿Hay alguien más acá entre nosotros, además de ti, además de Michelle? ¿Qué es lo que pasa? 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 Cerca de nosotros, ¿qué hay? ¿Dónde se tira la gente? ¿Verdad? ¿Sientes que el problema es el puente? Sí, sí. Sí, sí, dijo. Pero esa no fue tu, María José. ¿Quién habló? ¿Este es un hombre? No, hombre. ¿Quién está hablando? ¿No sabéis qué? Yo creo que hay algo para allá, abajo del puente exactamente. ¿Verdad? Sí. Mira. Sí. Sí, dice que sí, agarrota. Es allá. Voy a pararlo con eso. Empezamos a la olla. Este es el octavo sentido. Habla. Habla, dice. Sí. ¿Te sabes algún nombre de los niños que están acá? ¿Me puede decir el nombre del niño que está al frente mío? ¿Dios eléctricos? Sí. 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 si, hay algo muy negativo acá se siente muy pesado no se ustedes, pero yo en verdad estoy empezando a sentir como pesado el cuello no es cualquier lugar acá, igual hay que recordar de que acá en este puente ya van por lo menos cinco casos los últimos 20 años de personas que son encontradas el cuerpo acá, entonces es un lugar altamente cargado, probablemente no hay otro lugar acá en la Serena que tenga la cantidad de suicidios o de cuerpos encontrados que no sea el hospital claramente si, yo siento que acá se puso un poquito más denso acá en la parte de acá cuando íbamos caminando acá en la parte de acá cuando íbamos caminando ¿me puede decir tu nombre la mujer por favor? ¿me puede decir tu nombre la mujer por favor? ¿me puede decir tu nombre la mujer por favor? ¿me puede decir tu nombre la mujer por favor? ¿me puede decir tu nombre la mujer por favor? ¿me puede decir tu nombre la mujer por favor? ¿me puede decir tu nombre la mujer por favor? ¿me puede decir tu nombre la mujer por favor? ¿me puede decir tu nombre la mujer por favor? ¿me puede decir tu nombre la mujer por favor? ¿me puede decir tu nombre la mujer por favor? ¿me puede decir tu nombre la mujer por favor? ¿me puede decir tu nombre la mujer por favor? ¿me puede decir tu nombre la mujer por favor? ¿me puede decir tu nombre la mujer por favor? hay algo muy negativo que llega a dar con los fríos mira el lado de acá recordáis la vez que grabamos allá en el túnel en la cara cuando grabamos en youtube es la misma sensación la diferencia está en que la vez anterior yo fui el que quiso parar esta vez no en verdad no tengo problema en seguir lo dejo en tus manos si querías en verdad continuar vamos vamos a acompañar al diego oye mira las imágenes mira las imágenes que están ahí no sé si sentí como la cabeza energía más fuerte quiere que nos vayamos que murió en este lugar estamos haciendo un barrido con el equipo de óscar riveros y con el equipo digo recopila en el puente libertadores estamos haciendo barrido para saber después de esa misma voz siempre sale pero una voz como muy algo me tira como para ese lado del puente no sé por qué quiere ir para allá como para ese lado del puente vamos para la lombra aquí no te tira acá se ve como muy se ve como muy como que está muy cargado claro mira mierda no sé si se ve como muy acuático acá les había tocado hace rato una investigación hacia derecha 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 si el lugar está pesado este lugar está más pesado qué pasó en este lugar está sonando la máquina viste no pero hay algo más fuerte que esto creo que todavía no hay algo más fuerte creo que hay algo más fuerte que esto creo que hay algo más fuerte que esto sona algo para acá cabrón si no habrá un compadre un duro o alguna cuestión oye estamos sintiendo a golpe como que lo están tirando piedra recordemos que este lugar está súper cargado la gente se viene hay más de seis personas acá que se han tirado de este puente mira vamos al último de ella el de allá es donde más y no habrá gente porque lo han tirado como dos veces piedra pero donde ha apuntado no he visto ninguna cabeza acá venganse para allá hay alguien con nosotros esta noche oye pero como que el lugar está bien así pesado llega a doler el estómago hace rato no teníamos una sensación así viste el futuro es vegano vamos a un auto no pero hace rato no me sentía así de pesado si está pesado el lugar está cansado hay alguien que se encuentra acá con nosotros en este momento ¿cómo te llamas? ¿cómo te llamas? ¿cómo te llamas? Ingrid ¿me puedes repetir tu nombre? ¿qué te pasó? ¿qué te pasó? morí, dijo ¿a causa de que te mataron? ¿a causa de que te mataron? yo creo que hay que hacer el animita ya estamos en el lugar el animita de María José que lamentablemente fue encontrada acá atrás mío vamos a hacer psicofonías para ver qué respuestas salen para hablar con ella ojalá tengamos suerte ¿me puedes decir qué te pasó por favor María José? ¿quién fue la persona que te quitó la vida? ¿quién, qué te doy el? si nos estamos haciendo contacto contigo ¿me puedes decir tu nombre por favor? Intenta decir el nombre Si no te puedes comunicar con la Spiribox me puedes darle una señal que estás acá con nosotros marcando temperatura con la máquina hace sonora la máquina si estás acá con nosotros me puedes decir quién fue el que te trajo para acá para este lugar ¿Cuál es tu apellido María José? ¿Hemos tenido algunas respuestas pero no son del todo claras? Tal vez cuando llegue a editar a lo mejor vamos a escuchar cosas que en este momento no hemos escuchado ¿Qué piensas tú Sobre todo esto, amigo? Mira, ¿sabes qué? La primera conclusión que llegué María José quiere hacer una comunicación De verdad quiere comunicar Tiene algo que decir Pero hay algo que no la deja hablar Ella como que se vio Obligada a callar Esa sensación tengo Ella de verdad se quiere comunicar Pero hay algo que le impide Ella tiene ganas de decirnos lo que pasó Pero hay algo que la ata Y dice que no puede hablar Sí, lo que dice acá el amigo Es muy cierto Tratamos de hacer comunicación con la persona Pero lamentablemente Como que interfiere alguien Y es siempre la misma voz Una voz así como muy gruesa Y como que estuviera enojado No te lo haré No te lo haré No te lo haré